¿Huy? Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Antes que nada deciros que muchísimas gracias por todas las preguntas que me habéis hecho, que han sido muchísimas. Algunas ya las he respondido en otras preguntas y respuestas anteriores. Empezamos cuanto antes porque no me quiero enrollar mucho, porque he seleccionado bastantes y no quiero que dure el vídeo 3 horas. Al final acaba durando 3 horas como siempre, pero bueno. ¡Empezamos! Barra baja Natalia barra baja 99 pregunta Me encantan tus vídeos. Si no te hubieras dedicado al baile, ¿qué otro deporte te gustaría practicar? Te quiero. Pues Natalia, a ver, no me gusta el deporte, nunca me ha gustado. Ya en educación física nunca hacía deporte. Pero si tengo que elegir, uno es el tenis. Pero bueno, que si me comparas el baile con el tenis, pues no. Por supuesto que algo que sea pelota y pie juntos, no. Decenie barra baja Glez pregunta ¿Qué se siente al tener tantos seguidores que te apoyan en todo lo que haces como yo? Ja ja ja, teca. Pues la verdad es que no os he decidido que se siente. Sé que estoy súper, súper, súper contento por todo el apoyo que estoy recibiendo. Que es que hace nada empecé a subir vídeos. ¿Qué se siente? Pues que el trabajo que estoy haciendo es recompensado sobre todo eso. Porque estoy trabajando muchísimo en los vídeos y creo que se ve reflejado. Siempre he cumplido con mi horario y la verdad es que en cuanto a edición de vídeo y todo eso no lo hago en un momento. Me tiro varias horas, horas, horas. Y nada, pues eso es muy gratificante. Juanito, tú de la pregunta. Si tuvieras que salvar a una persona y te dan a elegir entre Fran y Laura, ¿a quién salvarías? Entre Fran y Laura, ¿a quién salvaría? Decidiréis vosotros. El que me diga la cosa más bonita, abajo en los comentarios, quiero que me comentéis a quién de los dos tendría que salvar. A ver Fran, que está aquí en el salón. ¡Ay, dale! Rápidamente, sin pensar, dime algo bonito. Guapo. ¿Ya está? Algo más. Joder, es que se me ha venido a la cabeza caca. ¿Por qué? Se le ha venido a la cabeza caca. O sea, yo creo que Fran ya ha hablado bastante. Vamos a ver Laura qué me puede decir. ¿No tienes nada más que decir? Adiós. No, caca. Caca y guapo. ¿Y pipí? Sí. Hola. En fin. Laura. Tienes que contestarme rápidamente a una pregunta, sin pensar así rápido. Tienes que decirme algo muy bonito. Rápido. Era como el café. Dulce, caliente y me quita el sueño. Oh, qué bonito. Que la verdad no sé. ¿Está muy bien? Y esto es lo que me han dicho, así que abajo comentad vosotros porque sois vosotros los que vais a decidir a quién de los dos salvaría. Alex99C pregunta. Cuando estabas en el colegio, ¿cuál era tu materia favorita? Sin duda, esto sin duda, por supuesto, eran las matemáticas. A mí es que esto de empollar y memorizar frases es que no se me daba nada bien. En cambio las matemáticas para mí eran como un juego. Llegaba a casa y los primeros deberes que hacía eran las matemáticas. Y cuando había examen nunca estudiaba porque no había que estudiar. Tenías que atender en clase, saber hacer los ejercicios y ya está. Puyo Albert FC pregunta. ¿Qué tinte de pelo utilizas? Pues no uso tinte de pelo. Sí, es natural. Que no... Pero no es tinte de pelo. Simplemente es decoloración. Esto de aquí es mi color de pelo. Todo esto es mi color de pelo. Y esto de aquí son como californianas mechas extrañas decoloradas. TLEO LP EZ pregunta. ¿En qué programa te gustaría participar? Gran hermano o Supervivientes. Besos guapo. Pues sinceramente yo creo que a ninguno de los dos. Pero obviamente si tuviera que elegir gran hermano antes que Supervivientes. Es que Supervivientes aparte que tampoco me gusta mucho. Nunca lo he seguido. No. Es que yo no valgo para eso. Yo no puedo estar ahí. O sea, yo no podría estar. Ester01023 pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tener un perro o un gato? Pues a ver, he tenido las dos cosas. Anteriormente tuve una gatita que la verdad es que no era una gata normal. Era súper cariñosa. Lo único que es verdad que no es comparable con un perro. No tiene nada que ver. A mí de siempre me han gustado más los gatos. Pero el amor y el cariño que te da un perro no te lo da un gato. Por muy cariñoso que sea, porque la mía era muy cariñosa. Un perro, llegas a casa y es que se vuelve loco. ¿Qué preferiría? Pues perro, pero porque a mí Dalí no lo cambio por nada del mundo. Sandra Barra Bajayopis pregunta. Hoy, si pudieras vivir la vida de un amigo tuyo, ¿cuál vivirías? Pues muy sinceramente, ya que suene muy egoísta, muy egocéntrico, suene muy estúpido. No sé cómo puede sonar. No elegiría la vida de ningún amigo mío y me quedaría con la mía. Estoy contento con la vida mía, con la que he vivido, con la que estoy viviendo y seguramente con la que me queda por vivir porque ahora mismo estoy súper contento. Cada uno creo que tiene su vida y cada uno creo que tiene que aprovechar la suya, estar contento por la suya y disfrutarla al máximo. Y esa es mi respuesta. No elegiría la de ningún amigo mío, por mucho que les quiera mucho a todos. Me quedaría con la mía. La Karomome pregunta. ¿Qué opinas sobre los secuestros falsos? Com-pre-sa. Com-com-com-pre-sa. ¿Qué opinas sobre los secuestros falsos? Com-pre-sa. No entiendo, pero esto, a ver. Igual os estáis riendo todos, igual lo entendéis todos. No sé si tiene truco o algo, o es un chiste. ¿Por qué tienes unos ojos tan sumamente preciosos? Voy a preguntarle a mi madre o a mi padre, a ver qué me dicen. ¿Qué pasa? ¡Papa! ¿Qué? Que porque tengo unos suís tan bonicos. ¿Por qué tienes unos suís tan bonicos? Sí. ¿A mí? ¿Aquí también? Te pregunte. Yo qué sé. ¿No lo sabes? No. ¿Y qué me contestarías? Hombre, si diuen que te apareixes a mí, pues no lo sé. ¿Qué aparejarán a mí? Pues bueno, porque dicen que me parezco a él, simplemente. Arisol AM pregunta. Albert, cuando Abraham Mateo venga a México en el tour Who I Am México, ¿también vendrás tú? Tengo ganas de verte en persona. Pues para todos aquellos que me preguntáis si me vais a ver en la gira de Abraham Mateo, en un principio, no. Soy cover oficial de Abraham Mateo para su gira, pero en un principio no, porque solo tiene a sus cuatro bailarines y a no ser que les pase algo, Dios no quiera que les pase nada, pero en un principio, no. Blazy64 pregunta. Si una fan tuya te pide una foto y un abrazo, ¿aceptarías? ¿Una foto y un abrazo? Hombre, pues no lo sé. Me lo tendría que pensar. Es que depende de cómo sea esa fan. Si está muy loca, no, ¿eh? Pues claro que sí, por supuesto que aceptarías. Es que esa pregunta, de verdad, es que la he cogido porque me la habéis preguntado varias personas. ¿Qué creéis? ¿Que soy un monstruo? ¿Soy un troll? Pues no. ¡No! MarioLittle13 pregunta. ¿Con qué youtuber español te gustaría colaborar? ¿Y con qué youtuber mundial? Pues nunca me lo he planteado, nunca lo he pensado, pero si tuviese que elegir un youtuber español, Inés me llaman, que si no la conocéis tenéis que seguirla porque me parece muy bonita y muy divertida. No sé, me encanta su manera de ser, me gusta muchísimo. Y posiblemente elegiría Inés me llaman. ¿Qué youtuber mundial? Pues ninguno, porque no sigo ninguno. Pero si tuviese que elegir uno, pues siendo mundial, pues alguien que hable en español. Básicamente. YaudibarraBaja1335 pregunta. ¿Puedes cantar un poco en directo? Uff, en directo. Venga, que voy, que nervios. SRT Mentiras pregunta. ¿Tienes pensado decir tu apartado de correos para que te podamos mandar cartas y paquetes? Sería genial. ¡Sí, sería genial! Y ya lo dije en mi anterior vídeo, este jueves pasado, hace tres días. Lo dije. De todas formas, os dejo aquí el enlace del vídeo para que lo veáis. Y no solo eso. Abajo, a partir de ahora, en cada vídeo, abajo del todo, tendréis el apartado de correos para que me mandéis lo que os dé la gana porque haré especiales de paquetes, cartas y cosas que me queráis mandar. Nacho Arance77 pregunta. ¿Divergente o los juegos del hambre? ¿Y si eliges los juegos del hambre distrito o si eliges divergente facción? Si tengo que elegir un libro, una saga, entre esas dos, elijo los juegos del hambre porque creo que ninguna saga me ha enganchado tanto como los juegos del hambre. Aunque divergente está que te cagas. Pero si tuviese que vivir algo, obviamente los juegos del hambre no, porque me pondría muy nervioso y me matarían enseguida. Y no me gusta a mí eso de matar. Entonces elegiría divergente. Facción, la de verdad. Por dos motivos. De todas las que hay, me veo más reflejado en esa. Y dos, porque han vestido de blanco y negro, que sin duda para mí son dos colores fundamentales en la indumentaria de una persona. Y yo no podía vivir sin el negro. Y osadía, no. SantiagoSrico16 pregunta. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Mi amigo? ¿Mi amigo? A ver. ¿Natalia? ¿Qué significa mi hijo? ¿Cómo mi hijo? A mi hijo. ¿Pero en plan de que es algo malagueño o algo así o qué? No, no, no. No sé lo que es. Pero vale, sí. Quieres ser tu amigo. Sebasti29286613 pregunta. ¿Cómo saliste del armario? Ya está aquí el vídeo de hoy de preguntas y respuestas. Y nada más que decir que sabéis que me podéis seguir por mis redes sociales, por Twitter e Instagram sobre todo. También tengo Facebook y tengo Vine, aunque no los uso mucho. Y que os suscribáis. Si aún no estáis suscritos y estáis viendo este vídeo, mal. O sea, suscribiros ya. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uy. Uy. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua. Mua. I should have said it before.